¡Suscríbete al canal! Participaría pero que finalmente lo abandonó. Foto de Hollywood Reporter de acuerdo con información de Variety, Cena va a reemplazar a Stallone como un marine de Estados Unidos en tanto que Chan será un contratista de seguridad privada que evitará un robo en una compañía petrolera. Será Scott Waugh, director de Need for S.P.E.D., quien dirigirá esta cinta y hará Samel, guionista de The Titan, se encargará de elaborar el guión. Con información de Variety, Jackie Chan y Oncenas Tolgoan, el escritor Miguel Mejides ganó múltiples premios literarios además de ser condecorado en Italia con la orden al mérito continuar leyendo D.J. Fontana murió este miércoles a los 87 años en Nashville mientras dormía. Fue el primer baterista de Elvis Presley continuar leyendo el autor de Doctor Sueño, Stephen King, dio el visto bueno al actor de Trainspotting Ag para dar vida a Danny Torrance de adulto continuar leyendo.